Continuamos con La Noche Continuamos en el programa La Noche, vamos a integrar en Río Negro, Antioquia, en Colombia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y senador por el partido Centro Democrático Señor presidente, Álvaro Uribe, bienvenido al programa La Noche, NTN 24 Jefferson, a usted muchas gracias, a sus compañeros de la noche y a todos los televidentes Señor presidente, vamos a ir analizando con usted punto por punto lo que representa este acuerdo sobre dejación de las armas y cese al fuego bilateral y definitivo, un acuerdo que ha sido presentado con bombos y platillos a nivel internacional pero que persisten algunas dudas, muchas de ellas encarnadas en su partido político que ustedes han hecho o han dejado de manifiesto en las últimas horas expresidente, usted cree que este acuerdo garantiza el silencio de los fusiles ya en Colombia o sencillamente se está anticipando una celebración antes de tiempo Un acuerdo con impunidad total genera mal ejemplo Prueba de ello es que en los últimos cuatro años Están dando esta impunidad total Jefferson, veo que se ha caído la señal Sí, señor presidente, lo estamos escuchando Mientras retomamos la señal, puede seguir hablando, lo estamos escuchando perfectamente Bueno, entonces No, no Yo lo escucho perfectamente, presidente Se ha venido hablando de impunidad total en los últimos cuatro años ¿Y eso qué ha producido? Eso ha producido en Colombia que los grupos criminales crezcan Que crezca el narcotráfico Que crezca... Ahí están, Jefferson no quiere Yo creo que... ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no bregan a arreglarla? Porque aquí no... Mientras yo estoy atendiendo aquí el IPA No alcanzo Jefferson a... Sí, estamos en directo en ese momento Con el presidente Álvaro Uribe Vélez Vamos a retomar la llamada vía Skype Es una comunicación en directo Que tenemos con el expresidente Mientras retomamos esta comunicación Yo creo que ustedes vean este informe que hemos preparado A propósito del anuncio oficial De las zonas en las que las FARC se concentrarán Esta noticia Tomó a varios gobernadores Y a varios alcaldes del país por sorpresa Algunos recibieron con optimismo Que en sus jurisdicciones Es decir, en sus territorios Puedan ser albergados miembros de estas guerrillas Mientras que otros Cuestionaron que el gobierno No les haya preguntado Antes de designar dichas zonas Donde las FARC llevarán a cabo El proceso de dejación de armas Vean ustedes este informe En el que planteamos esa discusión que hay hoy Esa polémica que hay hoy Entre diferentes gobernantes Según el acuerdo firmado en La Habana Referente al fin del conflicto Las 23 zonas veredales transitorias Funcionarían así Deben tener una extensión razonable Y sus límites están establecidos Por los que tiene la vereda En donde están ubicadas Deben estar cerca a carreteras O ríos para su fácil acceso Estas zonas son territoriales Temporales Y transitorias Dentro de las zonas Estarían los miembros de las FARC En el proceso de capacitación Para su reincorporación a la vida civil Así como para el proceso De dejación de armas ¿Quién va a supervigilar? Le planteo uno Desde mi campo de vista Desde mi experticia ¿Quién va a supervigilar La entrega? El balan Los siete pasos Que han determinado Para la entrega de armamento Que no es persona especializada Como una comisión Política de alto nivel El comunicado conjunto Estipula Que durante el tiempo De concentración Las FARC Podrán designar A un grupo de 60 De sus integrantes Para que puedan movilizarse A nivel nacional Para cumplir Tareas relacionadas Con el acuerdo de paz Asimismo Por cada La FARC Designa Un grupo De 10 De sus integrantes Que pueden movilizarse A nivel municipal Y departamental En cumplimiento De tareas relacionadas Con el acuerdo De paz Para estos desplazamientos Los integrantes De la FARC Cuentan con las medidas De seguridad Acordadas Con el gobierno nacional Se estableció Que habrá Una zona de seguridad Que arrodee La zona de normalización Esta tendrá Un ancho De un kilómetro También Que alrededor De cada zona No podrá haber Unidades de la fuerza Pública Tampoco efectivos De las FARC Solo pueden estar Los equipos de monitoreo La comisión verificadora Y la policía Cuando las circunstancias Lo requieran La población civil Debe estar desarmada Y no puede ingresar En ningún caso A los campamentos Ni permanecer En la zona de seguridad En estas zonas Tampoco se podrá hacer Proselitismo político No habrá zonas veredales Ni campamentos En los departamentos De Cundinamarca Valle y Santander Mientras que El departamento del Meta Será en el que Más zonas habrá En total Cuatro veredales Y dos campamentos Un hecho Que la gobernadora Recibió Con beneplácito Este es el aporte Que le hace el departamento Del Meta A la paz de Colombia Y es la gran oportunidad Que tiene Nuestro departamento Para consolidar Un desarrollo Económico Y social Sin embargo Otros gobernadores Como el del departamento Del Tulima Expresó su rechazo A esta designación De zonas De normalización Porque fue desconocida Totalmente La autoridad departamental Igualmente Me he contactado Con ciudadanos De Villarrica Hay un enorme malestar A una inconformidad general Como igualmente Hay ciudadanos De planadas también Por haberse tomado Estas decisiones De manera inconsulta Y además Seguir condenando Al pueblo del sur Por más de 52 años De guerra Tener que volver A someterse A esta situación Señor expresidente De Colombia Álvaro Uribe Vélez Quiero Conocer Su opinión Específicamente Sobre los alcances Que tiene este acuerdo ¿Usted cree que realmente Garantiza La paz de Colombia? ¿Garantiza El silencio De los fusiles? La impunidad Total Como se concede En este acuerdo En la historia Ha sido partera De nueva violencia Mire Los últimos cuatro años En Colombia El gobierno Ha venido Ofreciendo Impunidad total A los cabecillas De la FARA A los responsables De crímenes De lesa humanidad Como secuestros Reclutamiento De niños Violación de niñas Asesinato de niños ¿Qué ha pasado? La FARA Ha crecido Al final De nuestro gobierno Estaba en 6.800 Integrantes Ahora hablan De 17.000 El ELN Había perdido Toda la capacidad Criminal La ha recuperado Y las bandas Criminales Se han multiplicado Por cinco El narcotráfico Cuando empezó El plan Colombia Tenía 170.000 Hecáreas Al final De nuestro gobierno Tenía 60.000 Hace tres años 47.000 En diciembre 159.000 Y se estima Que ahora Hay más La impunidad total Lo que hace Es generar Más violencia Crear Nuevos criminales Pero además A la luz De los acuerdos Internacionales Que obligan A Colombia Como el Estatuto De la Corte Penal Internacional Y la Convención Americana De Derechos Humanos Esto es claramente Ilegal El Estatuto De la Corte Penal Internacional En el artículo 77 Dice Que los delitos De lesa humanidad Como el secuestro De civiles Como la tortura De militares secuestrados Como el reclutamiento De niños O asesinato Deben tener Hasta 30 años De reclusión Aquí A la FARC Le bastará En los delitos Grados Confesar Aceptar Su responsabilidad Y no irán Un día A la cárcel Pero además Pero además Le darán Elegibilidad Política Señor presidente Pero usted no cree Que De alguna manera Cambia en algo La realidad Del país El hecho De que luego De 50 años Por fin Las FARC Ya han renunciado A la violencia Ya han renunciado Como aparentemente Se comprometieron El día de ayer A asesinar A matar A continuar Secuestrando A ese silencio Los fusiles Del que ellos hablan Hace un año Por los días Del 20 de julio Declararon Una tregua Milateral La han violado En múltiples Ocasiones Y han seguido Incrementando El narcotráfico La extorsión El control Territorial Y en muchas Partes del país Se tiene el informe De que Personas de la FARC Están delinquiendo Con el uniforme Del ELN Están delinquiendo Con la Alba Crima Hay un problema Enorme En la ciudad Derivado De esta impunidad Que es el problema De la inseguridad Urbana Y el microtráfico O sea que Nosotros tenemos Todas estas preocupaciones Hoy hemos estado Analizando Lo que se dijo Ayer Y lo que no se dijo Por ejemplo En las armas En el cese bilateral En las zonas Etcétera Presidente Hay otro punto Que ya se dio a conocer El día de hoy Y del cual Pues no No conozco su posición Y tiene que ver Con la ubicación De esas 23 zonas Veredales Tal y Y como las Ubicó el gobierno ¿A usted qué opinión Le merece Esa problemática Que ha generado Inclusive esa controversia Que ha generado Entre algunos gobernadores Unos De alguna manera Recibieron con beneplácito La noticia De que en sus regiones Habrán campamentos Habrán zonas Veredales de las FARC Pero otros Están completamente En desacuerdo Yo tengo que Recordarle al país Que cuando empezó Este proceso Una de nuestras críticas Fue Iniciar el diálogo Sin exigirle a la FARC El cese de actividades Criminales Y la concentración Ahora se habla De una concentración Tardía Nosotros Que propusimos La concentración No nos podemos Oponer a que se concentre En la plenaria Del Senado Se aprobó Una proposición Donde había Había 6, 7 condiciones Y se aprobó Por unanimidad Que propuso El Centro Democrático Sobre esas zonas Que no fueran Corredores fronterizos Que no fueran Zonas de narcotráfico Que no fueran Estadios criminales De la FARC Que no fueran Zonas urbanas Que no fueran Estratégicas Para la economía Nacional Etcétera Me preocupa Es lo que acabo De ver En un mapa Que publica La FM Entonces puso Un Twitter Donde digo Si de acuerdo Con este mapa La FARC Tiene tomado El país Y creo que Hay que consultar Con las autoridades Locales Cuando yo escucho Al gobernador Del Tolino Su muy justificada Preocupación Por planadas Cuando escucho Los ciudadanos Que me dicen Bueno Pero si Tuango Está en el nube Paramillo Donde la FARC Tiene hoy Un control total Con narcotráfico En la otra parte En la otra Vertiente Del nube Paramillo Está en construcción La agroeléctrica De Ituango Ayer me decía Un ingeniero Que no ha podido Anzar por extorsiones De la FARC En los últimos dos años Hoy manejadas También a través De políticos Entonces uno se pregunta Y allí va a ser Esa zona Yo creo que El gobierno Va a tener que Revisar Cuidadosamente El tema Y Escuchar a las autoridades A las autoridades locales ¿Por qué hay que Escuchar a las comunidades A las autoridades locales Para darle permiso A una mina Para darle permiso A una carretera A una represa Y por qué no Para ubicar Un grupo terrorista Así la ubicación Allí sea temporal Señor expresidente Hay otro punto Y es el que tiene que ver Con ese eventual Plebiscito Que en caso de ser Declarado exequible Por parte de la corte Constitucional Muy seguramente Será el mecanismo A través del cual Los colombianos Dirán si refrendan O no Lo acordado En La Habana Vamos por partes Le hago una primera pregunta Expresidente Uribe ¿Usted cree que Afectará O no en algo La realización De ese plebiscito El hecho de que Las FARC Estén concentradas En esas zonas Y que aún No hayan entregado Las armas Como muy posiblemente Va a suceder Hoy en un forma En el que yo asistía En Ibagué Se ha notado Esa preocupación Pero hagamos un poco De historia Cuando el presidente Ofreció la representación Habló de un referente Que necesitaba El 25% De umbral Esto es Los colombianos Habilitados para votar Tendrían que votar En un 25% Mín Además el presidente Introdujo Una ley Que nosotros Llamamos Leyes Que le hacen Trampa A la democracia Porque El referendo No podía Coincidir Con otra elección Cambiaron Y produjeron Una nueva ley Para que si pudiera Coincidir Con otra elección A pesar de eso Después dijeron No, no Ya el referendo No va Y ahora Hablan de plebiscito Nosotros Hemos dicho Que el plebiscito Es ilegítimo Usted ha dado Un punto De los 7 U 8 puntos Que tenemos Se va a hacer Un plebiscito Con gente armada Con el grupo Narcotraficante Mayor En cocaína En el mundo Y le voy a dar Otras razones Para Lo que nosotros Hemos llamado La paz herida En relación Con el plebiscito El presidente De la república No permite Sino una pregunta A muchos colombianos Si les preguntan ¿Usted quiere el diálogo? Dicen que sí Pero si les preguntan ¿Usted acepta Que los cabecillas De la FARC Responsables De narcotráfico No los extradicten No vayan A la cárcel En Colombia Los puedan elegir? Muchos colombianos Van a decir Que no Y el plebiscito Nos trae Sin una pregunta Ahí tiene usted Un factor De legitimidad Uno Segundo El presidente De la república Amenaza Dice Si no aprueban El plebiscito Por abstención O por el voto negativo Es porque quieren La guerra Y entonces Vendrá más Terrorismo urbano Y habrá más impuestos ¿Qué es ella Presidenta De la república Que no? Si el país Negara el plebiscito Yo creo que sería Afortunado para Colombia Porque no sería La indicación De que se quiere La guerra Sería la indicación De que se quiere La paz Pero no la entrega Del país a la fara Y habría entonces Que reorientar Las conversaciones Otra Ilegitimidad Del plebiscito Si Lo que pasa es que Los factores De legitimidad Del plebiscito Son bastantes Por ejemplo No se necesitará Ya que voten 14 millones De colombianos Aproximadamente De acuerdo con La ley que estaba vigente Eso lo bajaron Para que el plebiscito Se apruebe Con el voto positivo De 4 millones 400 mil colombianos Aproximadamente En un país De 48 millones De habitantes A los alcaldes Y gobernadores Los coaccionan Van a un despacho Ministerial Y les dicen Si usted quiere Recursos de la nación Tiene que apoyar El plebiscito Esto que le voy a decir Es sumamente grave El gobierno El gobierno Negó la publicidad Para el no Y negó la publicidad Para la abstención Sin embargo Abolcados Los recursos Oficiales Lo veíamos Antenoche En el partido Colombia-Chile Con un derroche Publicitario Allí hay Una competencia Desigual Por ende Un plebiscito Ilegítimo Y quiere poner A hacer política Con el plebiscito A las fuerzas armadas De la patria Que tienen que estar Por encima De la emulación Política Presidente Debo hacer una Segunda pausa Comerciales Cuando regresemos Continuaremos dialogando Con usted Analizando punto por punto Lo que representa Este acuerdo De césar fuego bilateral Y definitivo Y dejación de armas Que han acordado Y que han anunciado Desde La Habana, Cuba El gobierno colombiano Y las FARC Una pausa Y regresamos A la parte final De este programa De la noche Estamos con el expresidente De Colombia Álvaro Uribe Vélez Actual senador Del partido Centro Democrático Expresidente Diferentes sectores Han celebrado Que las FARC Hayan aceptado Ese plebiscito Como mecanismo De refrendación Han dicho Dentro de este acuerdo Que si la corte Constitucional Lo declara Asequible Ellos aceptarán Ese plebiscito ¿Usted qué opinó Le merece Esas voces Que celebran Que la FARC De alguna manera Ya esté reconociendo El ordenamiento Legal vigente Que existe en Colombia? Hombre, no La FARC No está reconociendo El ordenamiento Legal vigente Lo que parece Que sometió Al gobierno Y al ordenamiento Legal vigente Aquí están haciendo Una reforma Constitucional Teniendo como Constituyente A la FARC Y al gobierno Al antojo De la FARC Y la van a Refrendar A través De un mecanismo Formal Que el Congreso Ha dicho Por anticipado Que aprueba Ya en el segmento Anterior Además le pude Hacer una Enumeración De parte De lo que nosotros Consideramos Los factores Que hacen Que el plebiscito Que el plebiscito Sea ilegítimo Y por eso Creemos Que la paz Está herida Y por eso Los colombianos No deben Apoyar el plebiscito Y si el gobierno Pierde el plebiscito Gana el país Porque no es una señal De querer la guerra Sino de querer Que se reoriente El proceso Con la FARC Señor expresidente Para finalizar Y brevemente Porque sé que es una respuesta Bastante larga ¿Qué riesgo Supone Para Colombia Lo que se acordó En lo que tiene que ver Con el tema Del desarme ¿Usted cree Que existen Los mecanismos Necesarios Para verificar De manera precisa Que las FARC Entreguen Todas las armas Que tienen su poder Y se lo pregunto Porque Hasta lo que entendimos Los colombianos El día de ayer Que van a interceder O los que van a intervenir En ese proceso De viajación Van a ser la ONU Y obviamente la CELAC Que son los organismos Que estarán allí Pero de ninguna manera Van a estar las fuerzas armadas Que son los que realmente Conocen Cuáles son las armas Que tienen las FARC Bueno Ayer dijeron Que entregan las armas Ya se había anticipado Se sabía en el Congreso Segundo No hay El mismo nacional O internacional Ya le he hecho Un inventario Y que sepa Qué armas Y cuántas tiene la FARC Entonces no sabemos Si lo que va a entregar Es todo su arsenal Tercero Le permiten a la FARC Mantener el dinero En narcotráfico El tercer grupo terrorista Más rico del mundo No entrega un peso Para reparar a las víctimas Y con esos dinerales Puede comprar Todo el arsenal Que requiera Cuarto El presidente De la república Los invita al rearme Porque ha dicho Que si no se apruebe El plebiscito Entonces viene La guerra urbana Y entonces Eso lo asocio Con lo siguiente Están convirtiendo A la FARC En paramilitares En paraestado Miren En un apunto Acuerdo Dicen que la FARC Y el gobierno Se asociarán Se asociarán A los famosos Están igual La verdad Yo veo en estos acuerdos Es un peligro La paz La paz La paz está herida Muchas gracias A usted Señor expresidente Que se asociarán Que se asociarán